Con tu sangre compraste para Dios, hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, para constituir un reino para Dios. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucha alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 20 de noviembre. Además, te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Misa por todos ustedes, mis feligreses digitales, mis bienhechores y mis amigos, que Dios se los pague. Escríbanme, por favor, de dónde son, para pedir por todos ustedes, hasta donde quiera que se encuentren. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía, ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel, que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo, tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo, tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 118, vamos a decir todos juntos, mi alegría es cumplir tus mandamientos. Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Todos, mi alegría es cumplir tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas. Más que la miel en la boca. Todos, mi alegría es cumplir tus mandamientos. Tus preceptos son mi herencia perpetua. La alegría de mi corazón. Ondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Todos, mi alegría es cumplir tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí diciéndoles, Está escrito, Mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hermano y hermana, ¿cómo estás? Te quiero dar dos respuestas. Fíjate qué bonito es que todos los de la parroquia digital. Cuando nos pregunten cómo estamos, no digamos estoy bien, estoy contento, estoy tranquilo, sino más bien digamos dos respuestas. La primera, estoy bendecido por Dios. Y la segunda, estoy agradecido con Dios. Porque fíjate, un verdadero católico es aquel que sabe que tiene lo que hace lo que tiene, que hace lo que hace, por gracia de Dios. Y eso es algo fantástico. Así es que ojalá cuando alguien te pregunte, oye, ¿cómo estás? Tú le digas, estoy bendecido por Dios. Estoy bendecido por Dios. O también, estoy agradecido con Dios. Claro que sí. Mete a Dios en tu vida, hasta en tus respuestas. Y verás que la vida junto a Él es fantástica. Y en la primera lectura hemos escuchado que el apóstol Juan se tiene que comer un librito que representa la palabra de Dios y el cual es dulce al principio, pero después se vuelve amargo, porque así es la palabra de Dios. Fíjate, en una ocasión fui a celebrar la Santa Misa a un pueblito de Yucatán que se llama Comshen. Y el evangelio de ese día nos hablaba sobre la riqueza, ese joven rico que no quiso repartir sus bienes y entonces se fue triste porque no podía desprenderse de todo lo que tenía. Así es que sobre este tema hice la homilía. Y al final, una señora muy joven se acercó a mí y me dijo, ay Padre, cuando se escucha este evangelio, se siente re bonito que el Señor nos llame a todos nosotros. Se siente muy bonito renunciar a todo, pero ponerlo en práctica es muy difícil. Y entonces me dijo, fíjese Padre, la verdad es que a mí me va muy bien. Mis padres me dejaron muy protegida y mi esposo, gracias a Dios, siempre tiene trabajo. Así es que me puse a pensar qué pasaría si yo quisiera seguir al Señor. Y comencé a reflexionar que tendría que compartir con los pobres, que tendría que vender y repartir mi dinero, todas mis propiedades, mis autos, mis casas. Y Padre, en ese momento me puse triste porque la verdad no sabría qué hacer sin todo lo que tengo. Así es que la conclusión de la señora fue, son palabras lindas, pero al momento de ponerlas en prácticas, a qué difícil se vuelve la cosa. Y así es, hermano y hermana, cuando escuchamos la palabra de Dios sobre la conversión, sobre el amor al prójimo, sobre la importancia de perdonar, sobre lo mucho que tenemos que echarle ganas para no caer en pecado, se escucha muy bonito. Y a poco no, a todos se nos antoja, pero al momento de la verdad, al momento de tomar decisiones, al momento de hacer la palabra de Dios, la cosa se vuelve difícil. Y así es, hermano y hermana, tú no eres la única persona a la que te pasa eso. Así es que tranquilo, tranquila, y por favor no te desesperes. Escucha con mucha frecuencia la palabra de Dios. Disfruta de su dulzura, y cuando llegue el momento de tomar decisiones, pídele muchísima fortaleza a Dios. Sé que es muy difícil, pero no es imposible. Ve nada más cuántos santos, cuántas personas alcanzaron ese cometido, y personas de todo tipo, personas riquísimas, personas muy inteligentes, personas muy famosas, importantes, pero sobre todo muchas personas pobres, muchas personas que ni a la escuela fueron, muchas personas que eran las pequeñitas de su tiempo. Así es que, ánimo, cuánto me gustaría que al menos tú y yo escuchaste bien, al menos tú y yo soñáramos con la santidad. Y aunque a veces se vuelva amarga la palabra de Dios, amargo su deseo, porque tenemos que renunciar a un montononón de cosas, sigamos echándole ganas en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Claro que sí! Y ahora te pregunto, y tú estás dispuesto a disfrutar la miel de la palabra de Dios, pero también a no echarte para atrás. Cuando vengan momentos amargos, si tú te animas, dale me gusta a este video. Vamos a ver cuántas personas de a de veras se animan a disfrutar la miel y la amargura de seguir a Jesús. ¡Claro que sí! Estaré esperando. Y ahora vamos al Evangelio, en el cual Jesús nos dice que han convertido su casa, el templo, en una cueva de ladrones, en un lugar de pecado, en un lugar que ya no es para la oración. Hermano y hermana, lo mismo pasa en muchas iglesias. Lamentablemente, estamos perdiendo el respeto por lo sagrado. Imagínate cuando Moisés va a ver al Señor. Incluso se quita los zapatos, porque el suelo que pisa es santo, y nosotros muchísimas veces vamos a la iglesia y no prestamos atención. Estamos platicando, estamos distraídos o jugando con el celular. El día de hoy te pido que reflexiones sobre lo sagrado del templo, sobre lo sagrado del sagrario, y compártelo con tu familia, y piensen entre todos, ¿qué pueden hacer para respetar más la casa de Dios? ¿Qué pueden hacer para tratar con muchísima dignidad este lugar tan santo donde Dios habita? Y por favor, de tarea te voy a dejar. Compárteme tu reflexión, tus conclusiones en los comentarios. Estaré muy al pendiente para ver cuáles ideas tienes para que se respete la casa del Señor. ¡Claro que sí! Estaré esperando. Y ahora, para terminar, permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo una y muchísimas veces más que la vida de la mano de Dios es fantástica. Amén, amén.